Cuando muera Que ya no escucharé Nunca digas que cuánto me querías Si en vida nunca lo escuché Nunca digas que sufres mi ausencia Si en vida no hubo tiempo para mí No me juzgues lo que fui Nadie supo mi dolor Si yo en mi soledad En silencio yo lloraba Y no me pidas perdón Porque ya no escucharé Si en vida no lo hiciste Ya muerto para qué Y no quiero que digas No te vayas por favor Es la ley de la vida De nacer y morir No me juzgues lo que fui Nadie supo mi dolor Si yo en mi soledad En silencio yo lloraba Y no me pidas perdón Y no me pidas perdón Porque ya no escucharé No me pidas perdón No me pidas perdón Y no me pidas perdón Si en vida no lo hiciste ¡Gracias!